Y piensa que tal vez mañana la yo estaré lejos, muy lejos de ti Pero pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, pero bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí y piensa que tal vez mañana la yo estaré lejos, muy lejos de ti Pero pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Oh, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Que tengo miedo a tenerte Y perderte después Bésame, pésame mucho Bésame, pésame mucho Bésame, pésame mucho Bésame, pésame mucho Muchísimas gracias Para mí, para todos ustedes Thank you Bésame, pésame, pésame mucho Bésame, pésame mucho Bésame, pésame mucho